hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntada que usted la puede utilizar en colchas mantas tapetes o cualquier otro tipo de trabajo es muy fácil de realizar tenemos por el un lado y vamos a ver por el otro lado espero que les guste para hacer esta puntada vamos a trabajar con puntos pares y vamos a hacer con múltiplos de 21 más 2 yo voy a tejer 44 cadenas para iniciar la puntada vamos a tejer 3 cadenas más desde la cuarta cadena y en cada una de las cadenas vamos a tejer un punto alto hacemos 2 puntos altos y completamos 3 con la cadena tejemos 2 cadenas saltamos 2 cadenas 1 2 y desde la tercera cadena vamos a tejer un punto alto en cada cadena y completamos 7 puntos altos y continuamos vamos a tejer una cadena y desde la siguiente cadena y en cada una de las cadenas vamos a hacer 7 puntos altos como hicimos aquí tejemos 2 cadenas saltamos 2 cadenas 1 2 y desde la tercera cadena hacemos 7 puntos altos 1 en cada cadena hacemos 1 punto alto en cada cadena completamos 3 tejemos 2 cadenas y vamos a repetir lo mismo que hicimos en esta parte saltamos 1 2 cadenas y desde la tercera hacemos 7 puntos altos 1 en cada cadena tejemos 1 cadena 1 en cada 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 cadena 2 en cada cadena 2 en cada cadena 1 en cada cadena 1 en cada cadena 1 en cada cadena 2 en cada cadena 1 en cada cadena 1 en cada cadena 1 en cada cadena 2 en cada cadena 1 en cada cadena 2 en cada cadena 1 en cada cadena 1 en cada cadena 1 en cada cadena 2 en cada cadena 1 en cada cadena 1 en cada cadena 1 en cada cadena 2 en cada cadena 2 en cada cadena 1 en cada cadena 1 en cada cadena 1 Tejemos 2 cadenas, saltamos 2 cadenas, 1, 2 y desde la tercera hacemos un punto alto en cada cadena, completamos 3 puntos altos. Para la siguiente fila tejemos 3 cadenas, damos la vuelta y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos altos, empezando desde el segundo punto alto, completamos 3 con la cadena. Tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 5 puntos altos, saltamos el primer punto alto y tejemos desde el siguiente punto alto, haciendo sobre cada uno de los puntos, un punto alto, completamos 5, tejemos 2 cadenas y en la mitad de los puntos altos vamos a tejer aquí un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo lugar, formamos un punto B, hacemos 2 cadenas y tejemos 5 puntos puntos altos sobre los puntos altos de la fila anterior, saltando el primero, empezamos desde el segundo, completamos 5, tejemos 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos, 1 sobre cada punto de la fila anterior, tejemos 2 cadenas y repetimos lo mismo, hacemos 5 puntos altos saltando el primero desde el segundo, hacemos 2 cadenas y tejemos 1 punto alto en la mitad de los 7 puntos altos, hacemos 1 cadena y un punto alto en el mismo lugar, tejemos 2 cadenas y 1 punto alto en la mitad de los 7 puntos altos, saltamos, saltamos el primer punto alto y desde el segundo tejemos en cada uno de los puntos, un punto alto completamos 5, tejemos 2 cadenas y hacemos 1 punto alto sobre cada punto alto completamos 3, 3, para la siguiente fila tejemos 3 cadenas, damos la vuelta y hacemos 1 punto alto sobre cada punto alto completamos 3 con la cadena, tejemos 2 cadenas, saltamos el primer punto alto y desde el segundo hacemos 1 punto alto sobre cada punto alto completamos 3, tejemos 2 cadenas y en la mitad del punto B vamos a hacer 7 puntos altos, tejemos 2 cadenas y hacemos 2 cadenas y hacemos saltando el primer punto desde el segundo un punto alto sobre cada punto alto completamos 3, tejemos 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos sobre los 3 puntos altos de la fila anterior, tejemos 2 cadenas y repetimos lo mismo de lo que hicimos en esta parte, tejemos 3 puntos altos sobre todo lo que hicimos en la parte número para cada 1 y entonces la finalación para realizar 3 puntos perfectas para acabar con la cadena, de manera terminar la fila talla visual, a hacer lo mismo que al inicio tejemos dos cadenas y hacemos tres puntos altos sobre los tres puntos de la fila anterior para la siguiente fila vamos a tejer tres cadenas damos la vuelta y hacemos dos puntos altos sobre cada punto alto de la fila anterior completamos tres con la cadena como vemos esta parte va a ir de borde hacemos dos cadenas y tejemos un punto alto en la mitad de los tres puntos altos tejemos dos cadenas y vamos a hacer un punto alto sobre el abanico que tejimos en la fila anterior tejemos cuatro puntos altos hacemos una cadena y empezamos a tejer desde el mismo sitio del último punto alto hacemos en cada punto alto un punto alto completamos cuatro tejemos dos cadenas y hacemos un punto alto en la mitad de los tres tejemos dos cadenas y hacemos tres puntos sobre los puntos altos de la fila anterior tejemos dos cadenas y hacemos lo mismo que hicimos en esta parte en la siguiente parte y y y y y y y y y terminamos la fila tejiendo 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos sobre los 3 de la fila anterior para la siguiente fila tejemos 3 cadenas damos la vuelta y hacemos un punto alto sobre cada punto alto y completamos 3 con la cadena tejemos 2 cadenas saltamos este espacio y en el siguiente vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo espacio y hacemos un punto alto sobre cada punto alto de la fila anterior hacemos 4 y completamos 7 puntos altos tejemos 2 cadenas y hacemos lo mismo a este lado primero vamos a tejer 4 puntos altos y hacemos 3 en el siguiente espacio y completamos 7 puntos altos y tenemos a cada lado 7 puntos altos y 7 puntos altos en esta parte tejemos 2 cadenas pasamos a tejer sobre los 3 puntos altos 3 puntos altos y repetimos lo mismo la siguiente parte 4 puntos altos en la parte terminamos la fila tejiendo 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos sobre los 3 puntos de la fila anterior para la siguiente fila tejemos 3 cadenas damos la vuelta y hacemos un punto alto sobre cada punto alto completamos 3 con la cadena tejemos 2 cadenas y vamos a saltar un punto alto y comenzar desde el segundo tejiendo un punto alto completamos 5 tenemos 5 puntos altos hacemos 2 cadenas y vamos a tejer aquí un punto B hacemos un punto alto tejemos una cadena y hacemos otro punto alto en el mismo lugar tejemos 2 cadenas y hacemos 5 puntos altos saltando el primero desde el segundo hacemos 2 cadenas y tejemos 3 puntos altos sobre los 3 de la fila anterior tejemos 2 cadenas y hacemos lo mismo que hicimos acá y 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 para la siguiente fila tejemos 3 cadenas damos la vuelta y hacemos un punto alto sobre cada punto alto completamos 3 con la cadena continuamos hacemos 2 cadenas y tejemos 3 puntos altos saltamos el primero y hacemos desde el segundo en cada punto alto tejemos 2 cadenas y hacemos el abanico que hicimos abajo en el punto B hacemos aquí 7 puntos altos tejemos 2 cadenas y hacemos lo mismo saltamos el primer punto alto y empezamos desde el segundo tejemos en cada punto alto y completamos 3 tejemos 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos sobre los 3 de la fila anterior tejemos 2 cadenas y repetimos lo mismo tejemos 2 cadenas y repetimos lo mismo que y y y y y y y terminamos la fila haciendo 2 cadenas y 3 puntos altos sobre los 3 de la fila anterior para la siguiente fila tejemos 3 cadenas damos la vuelta y hacemos un punto alto sobre cada punto alto completamos 3 con la cadena tejemos 2 cadenas y aquí completamos la hoja tejiendo un punto alto en la mitad de los 3 puntos altos tejemos 2 cadenas y vamos a hacer como hicimos en la parte de abajo hacemos 4 puntos altos sobre el abanico luego vamos a tejer 1 cadena y pasamos a tejer empezando desde el mismo sitio del último punto alto hacemos 1 punto alto y completamos 4 tejemos 2 cadenas y hacemos 1 punto alto sobre los 3 en la mitad de los 3 puntos altos tejemos 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos sobre los 3 de la fila anterior y repetimos lo mismo en la siguiente parte y 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 completamos 7 tejemos 2 cadenas y hacemos 3 puntos altos sobre los 3 de la fila anterior tejemos 2 cadenas y hacemos lo mismo y 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